Se saca la marca de Ayobí, Galo Corozo centró, el cabezazo de Tevez, la pelota se va adentro, gol, gol de Macara, gol, ambateño, a los 37 minutos, Velosca Rueda de Galo Corozo, un centro preciso, a la cabeza de Tevez sin marca, la manda adentro de las vallas, gol de Macara, a los 37 minutos. Primera llegada clarísima, veíamos ahí por el sector derecho, el centro perfecto para Tevez, Tevez de cabeza termina fallándola, pero es la opción más clara que tiene el conjunto de Macara. El Bellavista de Ambato, se viene, Corozo, gol, 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 grande fuerte el marcador, 2 a 1 aquí en el Bellavista. Perfecta la ejecución de Galo Corozo, con la suficiente solvencia, arriba, ángulo superior derecho con relación al meta Galíndez, que pese a su estirada, al mismo palo, no alcanza a llegar la ejecución. Poner arriba en el marcador con gol de Galo Corozo, era el minuto 64, la gente soñaba con sacarle 3 puntos a Emelec, por lo menos hasta que Emelec jugara frente a Barcelona. Y así disfrutaban los jugadores en la cancha. Tiro libre de Macara, Leonel Quiñones, estaba en el travesaño, pero después de que convertía a Galo Corozo. A los 46, cuando todo parecía que se iban con la igualdad transitoria, aparecía el puntazo de Galo Corozo. Lindo gol, así, es venir con personalidad, con fuerza, en un lugar donde las papas queman. Y a los 83, el cabezazo de Juan Manuel Tevez. También Jonathan Lucas insiste, ahora se viene, 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 bombazo de zurda, arriba. Una jugada que dentro de las 18 yardas se provoca el mismo jugador. El centro de Armua, llegaba García, salva Corozo, le queda rico, Luis Bolaños. Allí va Corozo, buscándolo a Neyce Reasco, alegroso de la situación, Hidalgo. Galo Corozo, la baja bien barco. Se manda Arquímedes Figuera. La adelantó demasiado alzate. Número 26, Galo Corozo. Galo Corozo, número 26, va a ingresar en Liga de Quito. Está cortando fleitas. Maneja Ulises. Galo Corozo. Ahí está frente a Jiménez. Pelota para Neycer. Viene Ramber Vera. Vera para Galo Corozo. Le ganó la posición al defensor. Garbitrón está indicando que viene el remate y se lo pierde Ganchoso. Desatención, desatención. Vemos aquí repetida la jugada. Lo vemos. No pasa absolutamente nada. Yo no entiendo por qué reclaman los jugadores del MLS. Porque incluso José Luis Quiñones trata de desplazarlo con un empujón al jugador de la Liga. Luego tiene el centro. Aquí está peleando la pelota Galo Corozo. Ganó Corozo. Aquí estaba Miller Bolaños. Posesión de pelota. Quien Vera. Vera con el esférico. Buena jugada de Galo Corozo. Ahí está Barcos. Va saliendo para Corozo. Avanza Brian Oya. Otra vez para Corozo. El primer intento del Deportivo Cuenca en un centro al área. No alcanza cuesta. Le queda Chalaya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!